El centro al área, la pelota cuidado, es buscada por Cachito, Cachito, Cachito El balón quedaba en el hombro de Vicky Peño, sonrío Loyola, fuera del campo Esférico arriba, claro, Narváez que iba con golpes de cabeza, lo buscaba después Cachito y en el cruce Loyola, sí señor Con el pie derecho la tira le están, intentan imponerse, claro que sí, los hombres de ataque de Alianza Loyola, aquí va a desprender Loyola, el Chaca Arias, la pelota que viene con Christopher González Tres cuartos casi de terreno, entregando frente a Oriente a Loyola Se corra rápido, se viene Belgar, Loyola, cuidado, Loyola y el centro, pelota pasada por todo el cajón grande Haciendo la vista semifinal que disfrutamos por los pantallas de golpes Porque somos el canal del fútbol, casi media hora, el centro, arriba, hoy punto la grandísima compañía En igualdad de condiciones contra los atacantes de Alianza Lima y eso le han hecho notar Y sobre todo a Carmona, que no se proyecte tanto, porque a veces Desde el fondo, Kina, Loyola, le va a marcar el pase para que la pueda tirar Joel Sánchez prefiere todavía abrir un poquitito el botín, jugarla por el tiro de esquina Va a servir el pato, cuidado, el centro, alerga Tiene la gente de Belgar, el golpe de cabeza, sale Boutrón, aparece Boutrón, va a caer del hombro de Belgar Se convida el penal, la pierna fuera del terreno, se la hace académica Primera gran polémica para la pauta de tiempo extra Vamos a ver si es que hay o no penal Sí, nace de un córner que se encuentran con el balón dentro del área chica Cuesta casi que le rebote el balón Carmona, sale Leao, la va a buscar Leao rechaza la pelota Toca balón Leao Exacto Sí Ya está, somos Juan Perú, somos el canal del fútbol Con el duelo de vuelta aquí en el estadio Abre que Peñol Gol a cada uno Hay que saber que hace Lo Yola Míguez Tener la pelota ni conservar Ahora es otro ajedrez Es ir a buscar Es otro ajedrez ahora Lo que venía resbalándose Para tenerla Lo Yola Para buscarla en salida Le dar Lo Yola Ven y le entra así a la pelota